Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Hoy es lunes 11 de febrero del 2019. Y por supuesto, le damos primero gracias a Dios que nos permite venir por la mañana comenzando esta semana junto a nuestras compañeras y compañeros para estar listos y presentarles las noticias. Quienes viven en la zona sur del país y no lograron pasar antes, es decir, quienes están después del lado del puente de Yahuasire, está tomado realmente ahí. Es gran cantidad de vehículos, motocicletas, hemos quedado impresionados realmente ver imágenes hace algunos minutos de la forma y cómo intentaban venir acá a Tegucigalpa, quienes viven fuera, en muchas aldeas cercanas a la capital y vienen a hacer sus actividades de trabajo. Pero en este momento les decimos que la altura del puente de Yahuasire está tomado por poblador de esa zona, aduciendo que no les han pavimentado 4 kilómetros hacia adentro de su aldea, únicamente 200 metros y les retiraron la maquinaria. Quieren tener respuesta de las autoridades tanto del gobierno como de la corporación municipal. De lo contrario, dice que se mantendrán ocasionando con ello, indudablemente, pérdidas enormes y un tráfico vehicular desesperante. Tendremos información en cuestión de segundos ahí desde el propio lugar. Saludo a nuestras apreciadas compañeras Jenny Ochoa y Alejandra Rivera, comenzando la semana. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge Zelaya. Buenos días a todas las personas que en este momento nos están viendo en cualquier ciudad de Honduras. Bienvenidos a BTV Noticias Matutino. Es un placer estar ante todos ustedes. Saludo inmediatamente a mi compañera Alejandra Rivera. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Jenny. Buenos días, Jorge. Y buenos días a todo el pueblo hondureño que desde muy tempranas horas se conecta para poderse informar de todo lo que ha acontecido a nivel nacional e internacional. De inmediato les recuerdo nuestra frecuencia de radio 92.5 FM aquí en la zona centro y 95.7 en la zona norte del país. Como también nuestra página en Facebook Live. Síganos como BTV Somos Todos Honduras. Comparte ese enlace y también déjenos sus comentarios. Una mañana llena de información. Por eso está listo en este momento Jorge Zelaya con las noticias. Bien, gracias Jenny. Gracias Alejandra. Vamos a comenzar. No sé si tenemos a Marcela ya. Bien, estaremos ubicados. Hay un congestionamiento, les decía, tremendo en la salida hacia el sector sur del país. Mientras está Marcela Herrera con nuestro compañero Luis Santa Marcela, ¿no? Carlos Zelaya, tendremos ya información. Vamos en este momento al norte del país. Dos personas fueron asesinadas en el sector del arreparto Lempira en San Pedro Sula y un compatriota fue capturado en El Salvador. Fue detenido. Había orden de captura acá en nuestro país. Este es el resumen que les presentamos de la zona norte del país. A continuación, un resumen de incidencias en la zona norte del país. Sergio David Cotto fue capturado en El Salvador por mantener una alerta de búsqueda internacional. Esto por el supuesto delito de asesinato en perjuicio de José Erling Mejía González. Esta orden de captura fue emitida el 27 de enero del presente año y también por un segundo delito, supuestamente por asesinato y asociación ilícita en perjuicio de Óscar López Montoya y la seguridad del Estado Interior de Honduras. Autoridades hondureñas coordinaron la captura con la policía de El Salvador. Se realizó en la ubicación captura y traslado al país del hondureño por tener orden de arresto pendiente. Por otra parte, un accidente de tránsito a la altura del Zapotal se registró en la zona norte del país. El vehículo involucrado es un pick-up doble cabina donde se conducían tres personas que fueron trasladadas a un centro asistencial. Se desconocen las causas por las cuales el vehículo se habría volcado. Sin embargo, en este sector muchos accidentes ocurren a causa del exceso de velocidad. Se desconocen los nombres de las personas que viajaban a bordo del vehículo. Afortunadamente no recibieron lesiones de gravedad. Otro accidente se registró en el municipio de La Lima, donde participaron una unidad de transporte de la ruta Catiza y un vehículo tipo turismo, quien era conducido por un joven de 26 años de nombre Jeffrey Manzanares. El accidente se dio frente a la funeraria que se ubica en la entrada al municipio. Producto del fuerte choque, ambos conductores fueron trasladados hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Afortunadamente nadie más salió herido, producto del impacto. En otro hecho violento, dos personas murieron en la colonia Reparto Lempira de San Pedro Sula. El hecho se dio en horas de la madrugada, cuando individuos fuertemente armados dispararon contra dos jóvenes, quienes no fueron identificados ya que no portaban documentos, y nadie se acercó a la escena a reconocer los cadáveres. Se desconocen las causas por las cuales les quitaron la vida, y según investigaciones se utilizaron armas de grueso calibre para cometer el crimen. Los vecinos aseguran que escucharon las detonaciones, pero fue hasta en horas de la mañana que encontraron los cuerpos, cuando dos pobladores de la zona se dirigían hacia su trabajo, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades. Miembros de la policía trabajan para determinar el móvil del hecho, asimismo para dar con las identidades de las víctimas. Otra víctima de la violencia se registró en el segundo anillo de San Pedro Sula. Un joven fue encontrado sin vida entre la 33 calle y el segundo anillo de la ciudad. Se desconocen tanto la identidad del joven, así como las causas del crimen. La víctima se encontraba atado de pies y manos y con una bolsa plástica en la cabeza. El joven fue llevado hasta Medicina Forense en calidad de desconocido. Asimismo, horas más tarde, un vehículo fue decomisado en el sector de Lomas del Carmen, el cual tendría supuestamente participación y vinculación con este hecho. Por otra parte, un video de varios individuos protagonizando una pelea fue viralizado en redes sociales. El hecho ocurrió en la avenida Juan Pablo II de la ciudad. A simple vista, parece que los involucrados están ingeridos de bebidas alcohólicas. Se desconoce el por qué tuvieron dicha pelea. Para finalizar, el cuerpo del joven Jorge Alexander Ruiz fue sepultado en el cementerio municipal La Puerta de la Zona Norte. El jovencito fue asesinado en Tijuana, México, el pasado 15 de diciembre. El joven soñaba con llegar a los Estados Unidos. Es por ello que en octubre de 2018 se unió a la caravana que partió en busca del sueño americano. Sus restos fueron sepultados en medio del dolor y el clamor para que existan oportunidades para los jóvenes hondureños y que no tengan que morir en el intento de buscar un futuro mejor. Un atentado criminal contra un motorista y el naufragio de una lancha que dejó una persona desaparecida. También un accidente vial que cobró la vida de dos personas. Este es el resumen, entre otras cosas, que han ocurrido el fin de semana en la zona central del país. Muy buenos días, televidentes de BTV Noticias. Estos son los hechos más importantes que se han registrado durante el fin de semana, la noche de ayer y madrugada de hoy. ¿Y qué detallo a continuación? Durante este fin de semana se registraron varios hechos violentos de impacto para los capitalinos. Tal es el caso de un grupo de jóvenes, supuestos miembros de maras y pandillas que se enfrentaron con elementos de la policía militar de orden público dejando como saldo al joven Jason Betancourt Barrientos de 18 años muerto en el enfrentamiento. Ante este tipo de hechos, profesionales de la criminología manifiestan que este tipo de acciones se debe a una mutación de los grupos criminales a acciones más temibles. Lo que sí se está observando últimamente es el tipo de armas automáticas que están encontrándose en esos operativos, que son armas de alta letalidad y que también representan un reto para los miembros policiales o militares porque están entrando en una nueva línea de riesgo que antes no se les veía. Parece que están elevando su nivel también de intencionalidad y que cuando llegue el momento de que se cruzan con un operativo policial empiezan también el cruce o la medición de fuerzas y esto es algo bastante peligroso porque también dejen riesgo a las comunidades. Pero hay que decir que el combate a estas estructuras no solamente es con el uso de la fuerza en sí, también los programas de prevención de violencia están ahí precisamente para evitar que los jóvenes caigan en manos de estas estructuras y que terminen incluso con acceso a armas o a drogas. Es así que los profesionales de la criminología afirman que el recrudecimiento de las acciones se debe a que el Estado ha sido muy débil en la ley de portación de armas y ahora se ha mutado a este tipo de hechos criminales. En la salida al departamento de Olacho se registró un atentado contra Milton Gerardo Mejía de 36 años, quien resultó con un shock por la fuerte impresión luego de ser tiroteado el vehículo en el que se transportaba con otros familiares. Es por este motivo que parientes demandaron que las autoridades del país aceleren los procesos de investigación, ya que en la familia han asesinado a otras dos personas y a la fecha no han tenido una respuesta. En la colonia Nueva Era de Tegucigalpa se registró un incendio en el que se perdieron varios enseres del hogar de Doña Delia Suyapa Núñez, que se dedica a recoger latas y botellas para subsistir. Sí, yo estaba dormida con mis hijos cuando yo me acordé. Ya mi cama estaba encendida y abajo. ¿Qué es lo que pierden, Doña Delia? No, solo unos colchones y unas camas pegables. Había, no había cosas grandes. ¿Cómo les afecta a ustedes una familia de clase? Porque vino que los mayores dormían abajo y yo con mi niña grande, la de especial, el otro niño pequeño, me llamamos acá. Ahora vamos a dormir todos acá arriba, porque lo de abajo ya está perdido. El humilde hogar deja a una familia de cinco menores y varios adultos en una situación muy difícil, ya que el siniestro provocó la destrucción del lugar donde dormían los mayores. Una persona desaparecida y otras 50 afectadas es el saldo que dejó el naufragio de una lancha en el puerto de Amapala. La persona desaparecida respondía el nombre de José Fernando Funes, de 19 años. Los subimos ahí en el muelle. La lancha la sobrecargaron. Venían demasiados pasajeros. Nosotros les decíamos a los que están cruzando ahí hacia el otro lado, la lancha ya estuvo, vamos, los que va sobrecarga. Pues no, no le pararon mucha mente a lo que los demás estábamos diciendo. Cuando ya estábamos en mitad del mar, la lancha se apaga. Las olas están demasiado fuertes. Entonces, la parte de atrás se llenó de agua. Cuando se llena la parte de atrás de agua, todo el mundo dice a ver cómo salvarse. Fue cuando la lancha se hundió, nos dimos vuelta. Niños, niños aproximadamente, creo que venían unos nueve niños. Venía un niño de un año, de ahí niños de cuatro, seis, siete. Era la edad de los niños que venían. Adultos, creo, adultos, la mayoría entre 30 y 40. Y venían, creo que unos cinco, entre edades de 15 a 20 años. Durante el traslado de Amapala a Coyolito se encontraban en la embarcación unos nueve menores y las demás personas eran adultos entre hombres y mujeres. Algunos sufrieron lesiones menores y otros absorbieron agua, por lo que fueron trasladados hacia Teucigalpa para recibir atención médica. Algunos de los afectados dieron a conocer que la sobrecarga pudo provocar el percance en la embarcación. Dos muertos y cuatro heridos deja como saldo un accidente en el kilómetro 24 de la carretera Al Sur. El hecho se registró en la aldea de Trinidad, municipio de Sábana Grande. En el accidente protagonizado por dos conductores, uno de un taxi y otro de un vehículo turismo, fallecieron Edmundo Lorenzo Rodríguez, de 47 años, y Elías Esaú Amador, que perdió la vida en el impacto. Según la versión de algunas autoridades, los heridos son el conductor del taxi, un miembro del cuerpo de bomberos, un agente de la DPI y una señora, los cuales fueron trasladados hacia el máximo centro asistencial del país. Este es el resumen de hechos policiales registrados en horas de la noche y madrugada de hoy, con cámaras de Zaid García. Para BTV Noticias, César Euseda. Bueno, tan irresponsables las personas que manejan este tipo de embarcación, del traslado de Amapala hacia Coyolito, como también son los padres de familia, es decir, las personas que es con niños. Vean ustedes, de estas más de 30 personas, nueve eran menores de edad. ¿Cómo van a arriesgar a sus hijos? ¿En qué cabeza cabe arriesgar a sus hijos ir con sobrepeso en una embarcación de estas? O sea, se necesita, no sé realmente, estoy casi seguro, bueno, es muy tarde y tenemos que irnos. Entonces, programe, sí, hombre, programe todo. Y es mejor a veces llegar tarde que nunca. Por eso la gente anda, ¿por qué andan a la carrera en la mañana? Pues porque se levantan tarde. Pero es tan sencillo como eso. Si usted se programa, si usted en la noche, por ejemplo, en la noche usted deja sus cosas listas, en la mañana no tiene problema. Pero si en la mañana quiere desayunar, bañarse, hacer necesidades fisiológicas, estar listo y se levanta una hora antes, no va a poder hacerlo. Y se encuentra con un tráfico permanentemente horrible, no va a poder hacerlo. Entonces también estamos seguros porque conocemos ahí, lo conocemos muy bien, esta zona de Coyolito y de Amapala. Lo más seguro es que esta gente ya tarde, no, 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 mejor vámonos, se está haciendo tarde. Si hubiesen ido temprano, pues esperan otra embarcación. No, solo gracias a Dios una persona, bueno, siempre una persona que se pierda es una valiosa vida y Dios quiera que aparezca. Pero pues no ha sido tan, 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 tan trágico que pudo haber cobrado más vidas. E insisto, llevar pequeños es una irresponsabilidad también de los padres, en ese caso actuar de esa manera. Vamos a ver en qué termina todo esto porque hemos escuchado a las autoridades que le están dando seguimiento y buscando a esta persona que es la única que ha quedado al margen de todos los que iban en esta embarcación. Les presentamos a continuación portada de los principales diarios de nuestro país, Así Amanece Honduras. Jenny y Alejandra, una vez más, buenos días. Así es, en este momento le damos lectura a los titulares de los diarios que circulan para este día en nuestro país, leyendo las primeras planas. En nuestra sección Así Amanece Honduras, de inmediato iniciamos con el primer diario de esta mañana. La tribuna en su versión impresa, que titula en su portada principal, CONAFOP en lugar de INFOP, se aplicará un modelo de gobierno similar al RAP. También nos dice dos muertos y cuatro heridos por alta velocidad. Expedientes electrónicos combatirán mora judicial. En otras informaciones, cada mes dos mujeres salen positivas de cáncer. Un ahogado y 35 rescatados al zozobrar lancha. Diversidad y calor latino en los premios Grammy. Capturan jefe de la MS que mató a dos jóvenes en San Pedro Sula. En máxima seguridad queda hermano de los Valle Valle. Más de seis mil visas otorgan México a hondureños. Esto lo dice diario La Tribuna. Seguimos con más y pasamos en este momento que nos está mencionando el heraldo en sus titulares para este día lunes. La ENE paga ahora más del doble por millonario contrato de seguridad. Dos muertos y tres heridos en encontronazo frontal. Palmerola prepara reclutamiento para cuatro mil trescientas plazas. Modelo de colegios técnicos quieren aplicar en INFOP. En temas de sucesos, un desaparecido tras zozobrar lancha en Amapala. En la sección metro, bajo resguardo militar están 15 institutos capitalinos. En temas de país, en dos semanas llega misión de Estados Unidos para nueva cédula. Esto nos está diciendo en este momento el heraldo. Rápidamente damos lectura al siguiente diario en su versión impresa El País. CONAFOP propone enseñanza dual para modernizar el INFOP. Pero también mandan al hermano de los Valle Valle a cárcel de máxima seguridad. Y en su portada principal, el rey del cachopo bailó la del venado. Cuelan amante en el juicio por la hondureña descuartizada. Ejecutan a dos jóvenes y lo lanzan al segundo anillo. En otras informaciones, dos muertos en accidente. Fue en la aldea La Trinidad de Sabana Grande. El conductor del turismo negro decidió rebasar el taxi. Ocupado por cinco personas, fue impactado. En Choloma, matan muchachos cerca de iglesia. Venezuela, médicos exigen paso de ayuda. En Villanueva, desmantelan un narco laboratorio. En Coyolito, naufragio deja un fallecido. Eso nos dice Diario El País. Pasamos a la prensa. En sus titulares, dos muertos y tres heridos deja choque. Violencia, cuatro homicidios en menos de cuatro horas. Patrulla fronteriza tienen a más de 300 migrantes en Arizona. Central de Riesgos, más de 156 mil hondureños están en la lista negra. Hay un narco laboratorio de la MS en Villanueva. Solo 2.5% del tazón fue para prevención. Además, de tres a cinco años de cárceles caerían acosadores sexuales callejeros. Urgen 18 puentes peatonales en San Pedro Sula. Esto nos están mencionando los diferentes diarios en sus primeras planas para este día lunes. En nuestra sección, así amanece Honduras. Ya nuestros compañeros reporteros se han desplazado a diferentes puntos de la capital, como también de San Pedro Sula, para podernos informar de todo lo que ha acontecido. Jorge Zelaya con usted. Así es Jenny, así es Alejandra. En efecto, están nuestros compañeros diseminados en varios puntos de la capital del país, en el sector norte también. Vamos con Marcela Herrera inmediatamente y Carlos Zelaya. Les hemos venido anunciando desde el comienzo del noticiero una toma a la altura del puente Yahuasire, la salida hacia el sector sur del país, que mantiene un congestionamiento horrible, realmente. Si bien por la mañana, que es una hora pico, se presentan estas dificultades, ya podrán imaginarse ustedes con la toma que se experimenta en este momento en la salida hacia el sur del país. Marcela y Carlos, con ustedes, adelante, buenos días. Buenos días, compañeros, en Estudios Principales de BTV Noticias Matutino, nos ubicamos en una de las entradas a la aldea Yahuasire. Hemos venido por este acceso, ya que en la entrada principal, pues el tráfico está bastante complicado para poder llegar, pero aquí en esta zona también han bloqueado la pasada. Y aquí hay muchísimos pobladores de esta aldea que nos van a explicar esta mañana cuáles son las razones por las que han desarrollado esta toma. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Jorge Cerrato. Don Jorge, cuéntanos un poco más a todos nuestros televidentes y radioescuchas, ¿de qué se trata esta toma? Bueno, pues buenos días. Esta toma se hace por a beneficio de la aldea, que se le hacen llamadas a Tito Alfura, que nos ha dejado abandonados, solo con promesas, y que se haga presente aquí, hombre, que nos ha dejado abandonados, la aldea, todas las aldeas, las ha pavimentado, solo nosotros los ha dejado aquí sin pavimento. Y que se presente y que dé las caras. Tenemos entendido que habían manifestado su molestia hace algunos años, habían tenido parado este proyecto, sin embargo, a raíz del abandono que han tenido ustedes nuevamente, vuelven a la lucha. Sí, yo vi hace dos años que se dio este proyecto y no se ha hecho presente, pues esa es la molestia de la aldea de Aguasire. Bueno, aquí también. Hay muchísimas personas, como observan ustedes en este momento, vamos a conversar con ella. Muy buenos días, ¿su nombre? María Emilex Silva. Cuéntenos, ¿hasta qué hora tienen planificado estar aquí con estas tomas? ¿Es indefinido o cómo lo han realizado? Indefinido, hasta que se presente alguien de la alcaldía, como está diciendo el compañero aquí, que se presenten a darles una respuesta, una solución, porque ya es mucho año de estar este proyecto aquí parado. Y aunque tengamos o no tengamos carros, nosotros tenemos que apoyar porque es nuestra aldea. A ver, tenemos entendido que en la entrada principal son muchísimas personas las que están apoyando, sin embargo, también en esta zona ustedes se han hecho presentes, tienen algunas piedras, tienen vehículos pesados para evitar el paso por este lugar. Así es, y les hacemos a todos los de la aldea que nos apoyen, que apoyen porque es nuestra aldea y tenemos que nos den una respuesta para la pavimentación de la calle. Bien, muchísimas gracias. Esas son las manifestaciones de las personas que observan ustedes en este momento aquí en la aldea de Yahuasiri. Bastante molestos por todo lo que está sucediendo, por el abandono que han tenido las autoridades en este lugar y no les han pavimentado estas calles. Así que esta es una de sus exigencias. La medida de presión que están tomando para poder obtener una respuesta positiva, como les hemos mencionado en la entrada principal, salida al sur, pues hay muchísima presencia de personas y sin embargo el tráfico está bastante pesado, por lo tanto nosotros optamos por venirnos por esta zona y también observan ustedes que hay vehículos pesados y hay piedras obstaculizando el paso a esta aldea que esta mañana desde temprano han estado realizando las exigencias. Así que con estas imágenes y con estas manifestaciones nosotros regresamos a Estudio Principal. Buenos días. Buenos días, Marcela. Resumimos, entendemos que unos 200 metros más o menos tienen pavimentado, pero para llegar a la aldea, que es en la parte alta en donde se ven las tomas, que está haciendo nuestro compañero Carlos Zelaya, son unos 4 kilómetros aproximadamente lo que ellos están solicitando a la autoridad local o al gobierno central que les pavimenten, Marcela. ¡Tiene por la calle! ¡Tiene por la calle! Exactamente. Y ellos han manifestado, licenciado, que les habían prometido, ya tenían todo el proyecto ya establecido, sin embargo nunca se realizó y se ha quedado pues aquí a la espera de qué va a suceder y ellos con estas manifestaciones tal vez pueden lograr que las autoridades se aproximen a esta aldea y puedan llegar a solucionarles esta gran problemática que tienen. Bueno, Marcela, nos mantenemos en el lugar para cualquier información adicional o si llega alguna autoridad, el alcalde o el ministro de INSEP, el ministro de IDECOA, aquí es donde tienen que estar, pero ellos esperan siempre que nos llame el presidente, ¿para qué los nombre el presidente como funcionarios a estos ministros? Resuélvanle los problemas a la gente, si le habían prometido pavimentarla y prometido, no de ahora, de hace muchos años, esa entrada a una aldea muy populosa, ustedes ven la cantidad de vehículos que vienen del sur, en su gran mayoría gente que trabaja acá en Tegucigalpa, entonces la gente se desespera, llega un momento en que se cansa y se cansa la gente, pero no aparece ningún funcionario, ni el alcalde, mucho menos los ministros. Ministros que andan en campaña política, que quieren ser alcalde, pues aparezcan allí ahorita y díganle a la gente que se lo van a hacer, pero también no solo una promesa, sino que mañana, pasado mismo, comiencen de nuevo con la construcción de esta pavimentación. Estamos para llegar a la aldea de Yaguasire, que es una aldea que está cerca aquí de Tegucigalpa, si fueran imaginadores, cuatro kilómetros aproximadamente de la salida de la zona sur, de Loarque, llegando al puente de Germania. Arréglenle y resuélvanle el problema a la gente, no solo sean, como dicen, promesas o casacas, o que andan engañando a la gente con una bolsita de vida mejor y que ya, ya, ya estuvo. Hay cosas mucho más fuertes, hay cosas mucho más difíciles que requieren la atención puntual del gobierno como tal. Y sabemos, sabemos que los compromisos son enormes, sabemos que todo mundo quiere que... pero entonces no anden prometiendo lo que no pueden cumplir, tan sencillo como eso. Vamos a la primera pausa, quédense con nosotros, regresamos en un instante. ¿Cómo evoluciona el estado de salud de unas 30 personas aproximadamente que ayer fueron ingresadas al hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro, solo después de un accidente de tránsito? Nuestros compañeros Rigoberto Escobar y Mónica Zúñiga desde el norte del país nos informan adelante. Así es, muy buenos días. En el hospital Mario Catarino Rivas fueron ingresados las personas heridas producto de un accidente de un bus de una turoperadora. Me encuentro en este momento con la licenciada Julia Sánchez de Relaciones Públicas de aquí, del mayor centro asistencial de la zona norte, para que nos hable cuál es el estado de salud. Tenemos entendido que dentro de aquí del hospital Mario Catarino Rivas hay 10 personas ingresadas y otras fueron trasladadas a otro centro. Muy buenos días, licenciada. Sí, efectivamente, en horas de la madrugada ingresaron un total de 20 pacientes al área de cirugía de este centro asistencial. Ocho de ellas fueron trasladadas a centros privados y también al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Doce quedaron aquí en el centro asistencial, pero dos de ellos ya fueron de alta. Dentro de los que se encuentran, aún aquí en el centro asistencial, se encuentran Aníbal Reyes de 27 años, Bessy Cálix de 39, Karen Molina de 23 años, María Reyes de 60 años, Suyapa Reyes de 62, Norma Davis de 66, Jimmy Delgado de 22, Lester Samuel Moreno de 27 años, Ludi Vanega de 26 y David Albarenga de 26 años. La mayoría de ellos tienen traumas simples, están fuera de peligro, tienen fracturas en hombros, en piernas y también pelvis. ¿Ninguno de ellos vino en estado de gravedad? Dentro de los que están aquí en el centro asistencial, no. Algunos ya serán dados de alta en las próximas horas, solo a la espera de terminar, de concluir con todos los exámenes, para verificar si hay algún trauma en especial en alguna parte de sus cuerpos. ¿A qué hora se hizo el ingreso de esta persona? A las 5 de la mañana ingresaron, venían de Esquipula, iban hacia Teucigalpa, pero el accidente se produjo en Naco Cortés, según lo que relatan los mismos pacientes. Afortunadamente se puede decir que los que están aquí, pues están fuera de peligro. Así es, fuera de peligro nada más, algunos, como le repito licenciada, estarán aquí ingresados y otros serán dados de alta. Dos de ellos ya fueron dados de alta, hay un total de 10 personas aún hospitalizadas aquí en el hospital. Muchísimas gracias a la licenciada Julia Sánchez, de Relaciones Públicas, del Hospital Mario Catarino Rivas, que nos ha brindado el informe de todos los pacientes, todas las personas que llegaron y que están dentro del hospital en este momento. Ya nos decía ella que 12 fueron ingresadas aquí, dos ya fueron dadas de alta y otras 8 fueron trasladadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social, aquí mismo en la zona norte del país. Así que este es el informe, regresamos con ustedes al estudio. Bien, gracias licenciada Mónica Zúñiga en San Pedro Sula y Rigoberto Escobar. Nos agrada saber que están fuera de peligro estas personas que sufrieron este accidente ayer en horas de la tarde. Mejor ruta aquí en la zona central de Tegucigalpa y Comayabuela, los lugares por los cuales usted puede transitar en este momento, que nos imaginamos, nos dirá o les dirá también Jenny Ochoa, la dificultad que se experimenta por la toma que se mantiene en este momento en la salida, entrada y salida hacia el sur del país. Jenny, de nuevo con ustedes, adelante, unos días. Efectivamente, licenciado Jorge Zelaya, por el motivo de las tomas que se acaban de realizar en este momento por la salida al sur, encontramos que hay congestionamiento de vehículos, como usted puede observar en la pantalla de su televisor. Está totalmente congestionado el anillo periférico en este momento, 14 kilómetros por hora para todas las personas que van en ruta del anillo periférico, que van bajando de la salida al sur, encontrarán congestionamiento de vehículos. Ahora bien, nos vamos a ubicar en otro punto también, como usted puede observar, diferentes alertas en este momento por el Boulevard del Norte, 7 kilómetros por hora, la residencial Centroamérica, también hay congestionamiento de vehículos para todas las personas que vienen del Arturo a Quesada, en este momento a querer bajar, a pasar por el Cementerio Santanita y unirse. En este momento, por la 21 de febrero, encontrará congestionamiento de los 4 kilómetros por hora. Todas estas personas están haciendo este congestionamiento de vehículos para los que se van a unir al Boulevard Fuerzas Armadas, o los que continúan en este momento por Comayagüela. Mire, así está el congestionamiento de vehículos en este momento. Vamos a ver qué nos están diciendo nuestros Wayser en cuanto al tráfico vial en la zona, para todas las personas que se van a dirigir en este momento para Comayagüela. Tráfico detenido de los 6.7 kilómetros por hora en esta ruta. Mire cómo está la Colonia Vendec, también 11 kilómetros por hora. Si usted va a cruzar en este momento, esa ruta encontrará congestionamiento de vehículos. En la Colonia Cerro Grande, zona 4 o 6 kilómetros por hora, que también hay tráfico vial. Y miren cómo está el Boulevard Fuerzas Armadas. Está prácticamente detenido el congestionamiento de los 11 kilómetros por hora, pero vemos que más adelante se comienza a despejar y comienza a transitar más rápido los vehículos, a 28 kilómetros por hora en esa ruta. Miramos también que por el Aeropuerto Internacional Toncontín, también hay congestionamiento de vehículos de los 10 kilómetros por hora. Así está el tráfico en esa zona. Los cambios de velocidad, 10 a 12 kilómetros por hora, pero para los que vienen por la calle Los Alcaldes, tráfico de los 4 kilómetros por hora. Está bastante congestionada las diferentes arterias en Tegucigalpa. Despiértese más tempranito para que no se pueda encontrar con este tráfico vial. Esta ha sido la mejor ruta en BTV Noticias Matutino. Bien, gracias Jenny. La mejor ruta esta mañana aquí en las zonas centrales. Ofrecemos a continuación un rápido resumen de noticias. Hoy entró en vigencia un nuevo incremento de los derivados del petróleo a partir de las 6 en punto de la mañana. Según experto, las tarifas continuarán a la alza durante los próximos meses. De acuerdo a cómo se ha estado dando en el mercado internacional, es uno de los factores que ha generado últimamente los incrementos en nuestro país. Y ese comportamiento tuvo una acción alcista en las semanas anteriores momentáneas. Por lo tanto, ya se ha vuelto a estabilizar. Pero esas alzas han venido y tendrán repercusión todavía en lo que resta de este mes en Honduras. Por lo tanto, vamos a tener alzas, que en este momento son alzas medianas, ¿verdad? 70 y pico centavos, etc. Más de una empiedra para el diésel. Y esto se va a mantener todavía en el mes de febrero. Esperamos, de acuerdo a cómo en este momento está bajando suavemente en el mercado internacional, que ya para el mes de marzo podamos tener nuevamente algunas rebajas que pueda beneficiar al pueblo hondureño. Este fin de semana concluyó la feria en honor al 272 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, en la que se realizaron diversas actividades que unieron a miles de feligreses católicos. Las actividades del 272 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa concluyeron este fin de semana con una maratón que reunió a más de 2.000 personas. Además, se realizaron eucaristías desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Yo vengo a pagar una promesa que hice para que me operaran a mi hija y Dios y la Virgen hizo el milagro, como también hizo el milagro de que mi hijo me respondiera en México, porque lo tenían, lo tenían, no le puedo decir que lo tienen, lo tenían en un sótano, pero ya me habló, tanto pedirle a ella. Es una madre tan linda y hermosa con nosotros que nos ama mucho, por eso vengo. Miles de feligreses llegaron para cerrar con broche de oro esta actividad y agradecer a la morenita patrona de Honduras por los milagros recibidos. Tenemos la fe en la Virgen de Suyapa y siempre, todos los años venimos aquí a la visita, entonces por lo tanto, por eso venimos hoy mismo, lo posible, lo siguiente, sí. ¿Les han cumplido algún milagro? Sí, muchas, muchas, desde que nosotros hemos nacido, pues hemos tenido en ella y por eso nos han hecho milagros y por eso estamos aquí presentes, aquí, siempre presentes, hoy en este momento. Además, se realizó una pequeña procesión en el atrio de la Basílica de Suyapa, donde personas rezaban con fe y devoción el Santo Rosario. En cámara de Ángel Maradiaga para BTV Noticias, Mayela Ramírez. Este fin de semana se reportó un asalto a una unidad de transporte que cubre la ruta de San Luis Santa Bárbara a San Pedro Sula. Esto ocurrió a inmediaciones de la comunidad del Temblor o Trinidad Santa Bárbara. Según testigos, al menos cinco hombres encapuchados dispararon contra la unidad para que detuviera su rumbo y posteriormente despojaran de sus pertenencias a los pasajeros, así como a la ayudante y al conductor. Los habitantes de esta zona están exigiendo a la autoridad la presencia de la policía militar del orden público porque no aguantan tanto asalto. Y decenas de maestros forman parte de las caravanas de migrantes que han abandonado el país. En busca del llamado sueño americano. Los maestros están solicitando licencias sin coces de sueldo, dejando sus plazas en manos de familiares y amigos para irse a probar suerte. Han tenido que dejar sus plazas, han hecho trámites con licencias sin coces de sueldo. Sabemos que en muchos casos los maestros están yendo del país en esta caravana migrante y algunos maestros, la verdad no sabemos otros si se van de forma irregular o de forma regular, pero esa es la situación en este momento del magisterio. Bueno, el dato que estamos manejando nosotros hasta ahora es que en las direcciones departamentales de Francisco Morazán, Cortés y Choluteca es donde más se están dando estos casos de estos maestros que posiblemente estarían dejando sus plazas para irse en estas caravanas migrantes que han salido del país. Un grupo de ex empleados de la finca bananera del Standard Fruit Company que mantenían una huelga de hambre desde el viernes de la semana pasada en el edificio de la Secretaría de Trabajo, suspendieron la protesta la mañana de ayer domingo luego de que fueron convocados a una reunión con el ministro Carlos Madero mañana martes 12 de febrero. Los ex empleados están solicitando la mediación de las autoridades para que la empresa transnacional reconozca los daños a la salud provocados por el uso de pesticidas. Una nueva pausa, quédese con nosotros, regresamos en un momento. En este momento aquí ya en el estudio, nuestro invitado comenzando la semana, un tema que nos llamó poderosamente la atención y desde el sábado por la tarde, ayer, nos comunicamos con él y dijimos que es la persona indicada para estar con nosotros comenzando la semana, don Esteban Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOB. Han existido críticas en los últimos días bastante fuertes. Primero, por la forma en cómo se va el presupuesto de esta institución, dicen, en salarios de los trabajadores. El mismo salario en lo personal de don Esteban y la participación de la empresa privada que no quiere seguir cotizando hasta tanto, dicen ellos, no se solucione el problema que está viviendo la institución. Bueno, primero, don Esteban, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, don Jorge, agradeciéndole por la invitación para poder informarle al pueblo hondureño la verdadera realidad y que no vayan a caer en la mentira dicha varias veces, queriéndola volver verdad. ¿Cuál es la verdadera realidad de la institución? ¿Y por qué la percepción que se tiene fuera de la misma es que realmente ustedes no quieren que haya una verdadera transformación dentro del INFOB? Bueno, el trasfondo de esto es que la empresa privada no es de hoy que quiere administrar, que quiere hacer dinero con los fondos del INFOB. El INFOB es una institución que data del 72, que atiende no solamente a los aportantes, eso que le quede claro al pueblo hondureño, el INFOB no fue creado solamente para los empresarios, el INFOB en su ley orgánica manda atender a todo el pueblo hondureño independientemente si es empleado, si es desempleado, si es aportante o no es aportante. Cuando la empresa privada le miente al pueblo hondureño diciendo que no da el ancho, avalado por el Estado y diciendo que solamente se va el presupuesto en el pago de planillas, eso no es cierto, es una mentira. El problema es de los que dirigen que lejos de llegar a contratar personal técnico, que es lo que necesita el INFOB y donde existe una norma en los institutos de formación profesional que debe existir 80 técnicos, 20 administrativos. Entonces, ¿qué pasa? Para contratar un técnico que enseñe, tiene que cumplir requisitos, tiene que acreditar experiencia, tiene que sufrir un proceso de selección, pero sin embargo, las contrataciones de personal administrativo que son allegados, que han trabajado en la campaña, ellos no necesitan mucho y los salarios que son criticados en el caso nuestro, son salarios que no son de hoy. Yo en mi caso, yo inicié con 1.200 lempiras hace 25 años, porque el INFOB ha tenido a lo largo de la historia, el personal técnico y el personal administrativo ha tenido una estabilidad laboral que le ha ido permitiendo hacer carreras. Ir escalando y tener, a través de la negociación colectiva, que no es un delito, sino en apego a la ley nacional y a los convenios internacionales, pues llegar a tener los salarios que hoy se tienen. Caso contrario, es la administración actual que sale en los medios diciendo que empecé una reingeniería, pero son cambios suntuarios. En los talleres no ha habido mejora, cuando nosotros recomendamos que como buenos administradores se debe priorizar. La prioridad es la formación y se debe empezar por ahí. Es cierto que es bien bonito ver un edificio pintado, un parqueo nuevo, pero el impacto y el quehacer institucional es en la formación profesional. La empresa privada le miente al pueblo cuando dice que el Info solo forma 1.600 participantes y que sale mejor mandar a la universidad de Salamanca, dijo un empresario. Esa es una situación que no es cierta. El Info forma a nivel nacional 255.000 participantes a un costo promedio de 3.750 lempiras. Y aparte de eso, dentro de ese presupuesto hay 100 millones de lempiras que son administrados por la empresa privada, son ejecutados por la empresa privada y yo invito a los empresarios a que salgan a los medios y digan cuál es la novedad, cuál es la capacitación distinta a lo que el Info da. Ellos dan las mismas capacitaciones que el Info ofrece. Sin embargo, el Info tiene en el 2013 la última adquisición de equipo para las carreras de robótica, mecatrónica y autotrónica, así como un centro de tecnología avanzado en San Pedro Sula, construido y financiado y capacitado al personal por la cooperación coreana, que fue la última adquisición. De ahí para acá, nuevas adquisiciones de materiales, de equipos, no han existido. El director de ese año y medio ha empezado una regenería, pero son cambios rutinarios y suntuarios que deben de ser, pero orientados a la parte técnica, porque en la medida que se mantenga actualizado el personal, que se tenga un plan de capacitación, una mejora continua, y que se tenga la dotación de equipo, aunque hay situaciones que nada sirve que el Info, que esté al grito de la moda, si la empresa privada no va a la par de la institución. Yo visité un centro de formación en Argentina y decía un señor una cuestión muy sabia. Había una máquina de las que hay en el Info, que es completamente automatizada, que puede trabajar 72 horas elaborando piezas en serie, y decía, nosotros no hacemos piezas en serie. No estoy diciendo con esto que el conocimiento sea malo, pero en el medio en que nos desenvolvemos, la formación básica que el Info da es lo que tenemos en su gran mayoría. Son raras y contadas las empresas que tienen equipo de última generación. Y la otra situación, don Jorge, en ningún momento la empresa privada ha solicitado al Info, una ha planteado una necesidad real de capacitación que el Info le haya dicho que no. Porque si es planteada, el Info está en la obligación, no es si quiere, de brindar esa formación. Si no tiene el recurso humano, pues lo puede solicitar a través de la red de institutos de formación profesional de Centroamérica y el Caribe, que esa es otra situación. El certificado que el Info brinda es reconocido a nivel de Centroamérica y el Caribe. Inclusive la gente que lleva para los Estados Unidos y lleva un certificado por el Info, pues tiene mejores derroteros en su vida del trabajo. Los cuestionamientos que les están haciendo, ¿qué tan cierto es que más del 85% del presupuesto se va en el pago de empleados? Don Jorge, mire, como le dije, la empresa privada miente. La empresa privada es responsable de los aciertos y desaciertos. El pueblo hondureño tiene que saber que la empresa privada ha formado parte del Consejo Directivo. El contrato colectivo representa el 60.47 del presupuesto. Y si nos vemos en otros sectores, en el Sistema Educativo Nacional, ¿cuánto representa, por decir algo, en el sistema de salud? Si no hay médicos, no hay servicios de salud. El problema es la gente que llega a administrar, no los trabajadores ni el sindicato. Porque inclusive ahorita nosotros sugeríamos en una reunión con el Ministro del Trabajo y con el director que hay 170 compañeros que ya están cumpliendo o tienen sus requisitos mínimos para poderse jubilar y que estoy seguro que si se dijera que se les va a pagar las prestaciones de un solo pago, porque ahorita el que se va se las están dando como camera. En partes. En partes, en pagos. Yo le aseguro que serían 190 vacantes y nosotros sugerimos, bueno, si en verdad quieren mejorar, bajar la carga administrativa y tener mayor personal técnico que esas 160 plazas, así sean administrativas, no se contraten administrativos, que se contraten técnicos para acercarnos a la norma 80-20. 80 técnicos, 20 administrativos. Pero habrá que ver si ellos tienen voluntad, porque como le digo, en la parte de contratos, por ejemplo, ahorita hay 313 contratos que representan 5 millones mensuales, un poquito más. O sea, la gente que ha sido contratada en la última administración y que no tienen acuerdos, sino que por contrato. Por contrato. Y los que tienen acuerdos, ¿cuántos empleados son? Somos 818 empleados, éramos 800. Los permanentes. Permanentes, 824 y que para no mentirle al pueblo, los permanentes andamos 50 y 50. Entonces, 50 administrativos, 50 técnicos, pero que no es culpa de la organización sindical, no es culpa de los trabajadores, sino más bien de quien llega a dirigir, y hasta del mismo consejo directivo, porque ellos tienen la potestad de poder hacer los lineamientos hacia donde se tiene que dirigir el INFOB, independientemente de quien esté al frente. Nosotros estamos de acuerdo con una de las propuestas del sector privado, cuando ellos proponen que la escogencia del director tiene que ser en función de meritocracia, en función de acreditar experiencia, en función de tener un proyecto a corto, mediano y largo plazo para alguien que aspire a ser director, y que sea escogido en concurso público, porque esa decisión sería tendiente a tener un verdadero fortalecimiento, y que su estadía en el INFOB no esté en función del color político de turno, sino más bien en función de los resultados. ¿Da buenos resultados para todos los sectores de este país que esté ahí hasta que alcance la edad de jubilación? ¿No da resultados? Pues hay que abrir un concurso para seleccionar otro que tenga las competencias y que pueda dar los resultados que el pueblo hondureño en general necesita, incluyendo el sector privado. Bueno, yo le pregunto, cuando es una institución que debería de ser más técnico que administrativo, con catedráticos especialistas, ¿por qué tanta gente, incluso 818 permanentes, y sumado más de 300 por contrato? ¿Que esto lo hace el nuevo director? ¿Me entiendo? Sí. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente? Ah, bueno, acuérdese que todos los que llegan a dirigir la institución que lleguen diciendo que no son políticos, son políticos. Y para llegar a esos cargos, hay bastante gente que colabora con ellos, tienen sus compromisos, y pierden el objetivo por el cual llegaron ahí. Porque el INFOB, hasta cierto tiempo, no había sido politizado, y todo el que llegaba es producto de un concurso, producto de evaluaciones, producto de acreditar competencias para dar formación, y que se sigue manteniendo en la parte técnica. Los instructores que llegan al INFOB son a través de un concurso interno y externo, y que para ser contratados, se les hacen las pruebas pedagógicas, las pruebas prácticas, todas las evaluaciones necesarias psicológicas para poder decir que está apto para trabajar en el INFOB. No así. La gente que llega administrativa, que son allegados al director de turno y les dan el trabajo, y a la vez les asignan salarios entre 15,000 hasta 65,000 empiras. En este momento en el INFOB tenemos asesor del asesor. Hay asesor administrativo, hay asesor en informática, hay asesor de servicios generales, hay asistente administrativo donde no se necesita, hay inclusive dos personas asignadas en el mismo puesto, selección y contratación de instructores, cuando ya existe personal permanente encargado de hacer esa labor, y con salarios de 48, 55, 65,000 empiras. Nosotros hemos propuesto al director ejecutivo que nos sentemos, que revisemos las contrataciones, porque dentro de los 313 contratos hay gente que es humilde, que trabaja, pero el señor director no ha querido acceder a eso, pues él tiene sus compromisos, pero sin embargo nosotros como organización no nos oponemos a que hayan contratos, pero que sea con funciones y en función de la necesidad y orientados al personal técnico. De 313 contratos, no hay personal técnico, el año pasado eran casi los 400, pero debido a que 83 técnicos en su gran mayoría estaban solicitando la permanencia porque tienen más de 180 días, gente que tiene 10, 12 años de estar por contrato, y la ley, legislación hondureña, el código de trabajo dice que después de los 180 días yo adquiero el derecho a la permanencia y como no se la daban, la demandaron, ahorita los despidieron, y ese va a ser un duro golpe para la institución porque es fijo que esa gente va a ganar, que no había causas justificadas por demandar, el código no establece una causa justificada para despedir los 83 compañeros de contrato que en su mayoría eran instructores y que tendrá el IFOC que asumir esa carga económica al momento que ellos, el juez determine que hay que reintegrarlos y pagarles salarios caídos. Hace muchísimos años cuando yo era reportero y cubría también la fuente ahí, poco personal, había poco personal, no como ahora, uno llega y en una oficina casi tropieza con Raimundo y Medio Mundo, recuerdo el doctor Lorenzana y el doctor Aguilar, que fueron los últimos directores del INFOC, David Chávez, Juan Diego Celaya, el actual abogado Cardona, gente que ha estado vinculada, vinculada, como dirigentes, dirigentes del Partido Nacional, ellos son los que han hecho estas contrataciones de personal, si cabe la palabra, supernumerario o que no se necesitaba tanto. Bueno, no podemos tapar el sol con un dedo, como le digo, se aduce que es el sindicato, pero el sindicato no contrata todas las contrataciones. Pero ustedes lo permiten. ¿Ah? Ustedes permiten estas contrataciones. Bueno, es que acuérdese que nosotros en el contrato colectivo respetamos la libertad administrativa, sin embargo, cuando hay exceso, nosotros dialogamos y solicitamos buscarle salida a estas cosas, pero hay negativa por lo que ya explicamos. Los que tienen compromisos políticos no quieren quedar mal con su gente, inclusive hay hasta, en este momento, hay hasta familiares del director, hay una cuñada que trabaja ahí y que no debería de ser, aunque es hondureña y no dice que cuando uno tenga, pero él tiene un cargo directivo que por lo menos debería de respetar eso. ¿Qué puesto tiene ella? Ella es supervisora de inglés. ¿Supervisora de? Inglés. ¿Y qué es esto de supervisora de inglés? Bueno, es que ese es el problema, que la mayoría de contratos son puestos que no tienen una función así definida, pero sí tienen salarios ostentosos. Van llegando y le dan 60, 75 mil, 30, 45 mil lempiras y cuando uno le manifiesta, por ejemplo, en La Paz hay un asesor de agrónomos que gana 60 mil lempiras. Hay uno que porque estuvo en un kibbut y nosotros leímos y aquí no se vaya tan largo, en Honduras podemos encontrar un campesino que sabe mucho, pero no tiene un título como profesional de las ciencias agrícolas y el requisito del perfil del puesto tiene que ser agrónomo, pero ahí están. en la parte administrativa y financiera hay un asesor financiero y sin embargo hay un administrador y nunca ha existido eso. Entonces, hay personal supernumerario que por ahí debería empezar lo que es la parte de la reingeniería y por otro lado, Jorge, la preocupación es porque hay un memorándum donde se suspendieron las acciones que iban a iniciar el año electivo el 4 de febrero y con la correspondiente amenaza de que si se dan clases los instructores recibirán las sanciones disciplinarias correspondientes con una justificación de estar brindando capacitación en ofimática, cuestiones básicas de Word, de Excel porque él aduce que los instructores no manejan la parte de ofimática que no saben ni encender una computadora cuando si revisamos los currículos a la gran mayoría de los técnicos es gente que ha formado ha sido formada en Alemania en Japón en Corea en Taiwán inclusive en Italia y hasta en España han salido a adquirir nuevas competencias y que más bien cuando regresan se encuentran con el tropiezo de que la formación que recibieron allá no la pueden aplicar porque no existe el equipo necesario. Bueno, tenemos llamada ¿me dicen? Bien, perfecto. Vamos a... Permítanos llamar a través. Ok, perfecto. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde, por favor? Buenos días. Luis, de aquí, de Tegucigalpa. Sí, ¿quién nos llama? Sí, yo solo... yo soy el presidente de la gente a su programa y lo felicito. ¿Quién sabe que estoy viendo al señor con todo respeto? Yo no entiendo qué entonces qué es lo que hace el sindicato de NIPOC o qué me lo corre gente y que va a ganar la gente ¿cómo se llama? Hacen contrataciones y ellos solo saben decir que sí, pero o sea, ¿para qué entonces el sindicato de NIPOC? ¿Qué es lo que hace ese sindicato? Porque entonces mejor deberían de tener un relacionador público que solo diga que sí y de los comunicados y esto se hizo y ya, pues no sé que como solo andan viajando viendo el equipo, no entiende exactamente qué es lo que hace el sindicato de NIPOC. Perfecto, gracias amigo. Bueno, dice alguna, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, en este momento estamos defendiendo la gratuidad de lo que es la formación profesional a través de la denuncia que es lo que nos queda porque nosotros no somos administradores, más bien el contrato colectivo establece el respeto a la libertad administrativa. en ningún momento nosotros estamos en favor de que exista personal supernumerario, tampoco estamos en contra de que se contraten aquel personal que se necesita porque es un derecho que la constitución nos da. Todos los hondureños tenemos derecho a un trabajo pero ese trabajo no tiene que ir ligado a la parte política sino más bien a una necesidad institucional que venga a ampliar el abanico y las oportunidades de todos aquellos hondureños que quieran formarse. En los últimos días donde Esteban han publicado el salario suyo ¿Cuánto es que gana? Yo estoy ganando 85 mil lempiras pero yo no llegué ayer yo llegué hace 25 años Pero llegó ganando 1.200 lempiras Ok, pero 25 años de 1.200 a llegar a ganar a 85 pero yo le explico yo soy un profesional universitario soy agrónomo tenemos un arancel de honorarios profesionales y no me lo regalaron por ser sindicalistas sino más bien porque yo interpuse una demanda con otros dos compañeros que uno ya falleció y la demanda la ganó nuestro abogado y nos tuvieron que nivelar al salario establecido en el arancel de honorarios profesionales Pero ganó 85 el ingeniero Sí Un ingeniero el ajuste por el índice inflacionario y las negociaciones colectivas que las negociaciones colectivas últimamente lo que representa es un incremento de 600 lempiras para todo el personal y así es que hemos alcanzado esto y como le digo es producto de una legalidad no es que por ser sindicato como dijo el presidente de la república por ser presidente entonces ya me dieron y ni llegué hoy llegué hace 25 años con un salario de 1.200 lempiras ¿Cuánto tiempo tiene de ser presidente? De ser presidente llevo dos periodos ¿Cuánto dura el periodo? Dos años Dos años Sobre cuatro años Tenemos una llamada del puerto de la Ceiba Buenos días ¿Quién nos llama de la Ceiba? Sí, muy buenos días Buenos días Muy buenos días Alicenciado Jorge Zelaya así como al presidente del sindicato de Info Hablo de una persona que quiero dejar un antecedente Yo viajo a la ciudad de Miami en Estados Unidos y yo he tenido la experiencia con una persona ajena al Info de que he encontrado muchachos de Info trabajando en Estados Unidos en la ciudad de Miami igual la dirección eso fue hace como un año en la 27 avenida y la calle de Flagler encontré un muchacho que era de Info y un cubano me dijo oye ven para acá chico me dijo mira aquí hay un alumno de una institución tuya en Honduras el Info y seguidamente a los días Alicenciado tengo un pariente una pariente que sacó un curso de cocina en el Info de Bucigalpa y fíjense que está trabajando en el Mall America Mall allá en la ciudad de Miami y fue ingresada en Info y el último que tengo gracias a Dios un pariente un sobrino que sacó la carrera de electricista en Info y fíjense que por presentar el certificado de Info en Estados Unidos este sobrino le aumentaron de 10 dólares a 18 dólares la hora por presentar el certificado de Info se lo validaron yo creo que debemos tomar las cosas positivas del Info si hay un como decía el señor presidente del sindicato de esa institución una exoneración es porque hay una administración y yo soy descargado de administrar el dinero por otro lado me he dado cuenta de otros amigos que algunos parientes sacaron recursos de Info que están trabajando en España con buenos trabajos y yo quiero decirle que lo que es el Info es una institución que ha dado mucho fruto yo no escucho que el Info está parado por huelga yo no escucho que el Info se para por pedir aumento del sueldo y yo jamás he escuchado a diferencia de otras instituciones con respeto que el Info se paró un mes dos meses el Info sigue continuando trabajando yo creo que debemos apoyar instituciones con estas que yo estoy dando testimonio que esos certificados los valen hasta en Estados Unidos y en España entonces no puede ser lo que sea malo aquí e inclusive ¿sabe qué me he dado cuenta? porque esto es el sector del corredor turístico que hay personas que tienen que ir a sacar el curso para que no sé que en los barcos se los validan en los cruceros ahí hay ejemplo ahí están los resultados entonces yo creo que más bien debemos de apoyar a la institución como Info ¿verdad? que es una institución noble y pues felicitar al presidente de ese sindicato creo que Antolino creo que se llama ¿verdad? Esteban el ingeniero Antolino bueno como se llama al ingeniero Antolino porque escucho que es ingeniero de Bruno pues felicitarlo ¿verdad? porque hay que apoyar más bien al Info hay que más bien fortalecerlo porque yo me he dado cuenta de lo que han sacado esos tres parientes míos licenciados disculpen a un desabastecimiento de lo que es la materia prima y prácticamente a veces trabajan con las uñas muchas gracias pase buen día y yo exito a todo el pueblo hondureño que apoyemos la institución noble como es el Info la institución del pueblo la universidad del pueblo muchas gracias gracias amigos del puerto de la Ceiba ¿me merece algún comentario ingeniero? bueno en el caso del Info cuando decimos Info solamente pensamos en un oficio pero el Info atiende los tres sectores económicos del país atiende el sector agropecuario que tiene implicaciones tanto en la producción como en la parte agroindustrial por ejemplo en San Pedro Sula tenemos un taller de procesamiento de alimentos la parte agropecuaria cobertura a nivel nacional tenemos el sector comercio y servicios que aparte de atender lo que son las capacitaciones para atención al cliente también se atiende lo que es la formación en el caso de las amas de llaves de los bartender de lo que es la parte de cocineros de chef para que puedan trabajar en la industria sin chiminea lo que deberíamos de tener más bien en el Info es un verdadero fortalecimiento como organización nosotros trabajamos y el pueblo hondureño tiene que saber el estado de Honduras aprobó una política nacional de empleo con el proyecto Euro Labor de la comunidad económica europea y dentro del plan de acción conjunta nosotros estructuramos lineamientos que el estado de Honduras debe de cumplir para fortalecer lo que es la institucionalidad en ningún momento el Info debería de desaparecer porque como bien lo dijo ya el televidente el Info tiene muchas cosas buenas y es por eso que estamos en este foro hoy porque la intención de la empresa privada de hacerse de los servicios de formación profesional y venderlos al pueblo hondureño no data de hoy data más de 20 años pero como el Info ha cumplido con el propósito para el cual fue creado y el pueblo hondureño sabe y conoce de los beneficios que tiene la formación profesional gratuita que da el Info es que por eso estamos de fondo en su concepto que es lo que persigue la empresa privada cuando dice ya no vamos a cotizar a la Info hasta tanto no se resuelvan los asuntos internos en la institución bueno esa es una forma de presionar al Estado para que el Estado proceda a reestructurar y a entregarles esta institución y ellos administrar y vender la formación profesional no le miro otro trasfondo nosotros tuvimos una reunión el viernes de la semana pasada a las 4 de 4 a 6 de la tarde con el Ministro del Trabajo íbamos muy alentadores pero cuando un representante del Estado nos manifiesta de entrada con ustedes o sin ustedes la reestructuración va o se alinean o también se van a ir eso le dijo el Ministro del Trabajo eso nos manifestó don Carlos Madero en presencia del director y subdirector y la Junta Erectiva Central a lo cual nosotros le dijimos que él es el garante y está en la obligación de hacer valer lo que son los derechos de los trabajadores de acuerdo a la legislación nacional y a los convenios internacionales nosotros como organización en ningún momento vamos a estar en contra del fortalecimiento y de las cosas que vengan a ampliar cobertura a generar nuevas carreras y a generar nuevas tecnologías porque no es esa nuestra intención vamos ingeniero a sacar dos comunicaciones que tenemos en este momento le escucha con atención el presidente del sindicato de trabajadores de Infob buenos días hola buenos días hola buenos días aló si buenos días bájale volumen por favor a su radio o al tele y le estamos escuchando con atención si yo pienso que el Infob es una institución muy buena Dios nos permita que no vamos a caer en la gente del COE porque ahí hay problemas grandes ahí lo que se anda buscando es hacer más billetes a costillas del pobre pueblo el Infob es una institución puramente la universidad del pueblo y se tiene prestigio a nivel nacional y a nivel internacional ahora yo quisiera decirle al presidente del sindicato que haga todo un esfuerzo posible por potenciar más por ejemplo acá en la ceiba se necesita el apoyo verdad constante y permanente para la apertura de nuevos cursos y de nuevas carreras que los muchachos puedan participar en ellas porque tenemos una gran cantidad de problemas de mano de obra en algunos sectores de la rama técnica entonces me parece que el sindicato debería tener bastante injerencia en el asunto de poder decir hay que esto sugerir estos cursos hay que darlos en la ciudad de la ceiba o en las otras ciudades por ejemplo en el sector de Zamora acá en el departamento de Colón y Tocoa el Infob es muy incipiente en el mismo Lachito también necesita la participación de ustedes porque los sindicatos quieras o no deben tener participación porque son elementos que también trabajan dentro de la institución para que se tenga una cobertura mayor y se abra mayor cantidad de carreras es importante la participación de ustedes y ojalá no caigamos en manos de esa gente de Eucobes buenos días buenos días gracias gracias desde el puerto de la ceiba tenemos comunicación en este momento de Tegucigalpa entiendo buenos días quien nos llama buenos días sí buenos días Ana Castro deseo saber donde estudió el presidente del sindicato que dice que es ingeniero agrónomo quiero saber donde estudió gracias perfecto a usted muchas gracias ingeniero bueno donde estudió usted yo estudié en la escuela nacional de agricultura yo soy un campesino de cuna humilde usted donde desde el paraíso de la aldea de Cuyalí el paraíso a través de una beca pues me gané la beca para ir a estudiar a Catacamas o Lancho cuando era la escuela nacional de agricultura y posteriormente el 2000 regresé a terminar las 10 clases de la ingeniería que me hacían falta íbamos una semana por mes ya cuando se volvió universidad ahí me formé perfecto y la llamada de la ceiba potenciar nuevos cursos nuevas carreras y hablaba ceiba tocoa oranchito y obviamente toda la toda la bueno esa es una cuestión que ya corresponde a lo que es al director ejecutivo a través de su equipo de trabajo aunque en ceiba en tocoa en zamora en isletas por ejemplo en isletas el infoc tiene 54 hectáreas donde hay palma africana donde hay y hay instalaciones que prácticamente están en el abandono porque los directores de turno no le prestan atención toda esa zona del valle de la guan es altamente productiva y que habría que tener la voluntad para poder hacer prospección y ver cuáles son las nuevas carreras cuáles son las nuevas competencias que el infote debería certificar en esa zona nosotros por ejemplo hemos propuesto la regionalización no podemos estar dando la misma capacitación en todas las regiones del país lógico que alguien decía por ejemplo carpintería hoy ya no pero hay gente que quiere aprender y debe existir esa oportunidad habría que orientar la formación hacia la demanda del sector laboral pero a su vez hay gente que estudia para tener su emprendedurismo porque decía el abogado Solorza en una de sus intervenciones el representante del COEP es que por la mala formación los egresados del infop solo 4 de 10 contratan y eso no es cierto solo 4 de 10 contratan no por la mala formación sino por el problema estructural de desempleo porque aquí no se genere empleo nosotros hemos visto en algunas oportunidades cuando se hacen concursos donde hay gente con formación de educación formal con maestría con doctorado y dispuestos a ganar un salario mínimo porque no existen las oportunidades de empleo entonces el infop tiene cosas que mejorar tiene cosas que mejorar pero se debe de apuntar a mejorar realmente priorizando los recursos a lo que es la formación profesional en su concepto quien ha sido el mejor director de infop es un tanto difícil poder determinar porque igual todos han tenido sus aciertos y sus desaciertos y de repente emitir un criterio así habría que hacer una evaluación a profundidad sin duda alguna el que tenemos actualmente ahí no hay no hay excusa hay un sistema vertical para que tenga una idea en este momento no se han iniciado las clases hay una mala planificación todo el personal de infop se va de vacaciones en diciembre históricamente por una resolución de consejo directivo el año pasado nos despacharon en noviembre nos traen a partir del 11 de enero y hasta ahorita una acción de formación no se ha dado con la excusa de que van a implementar una plataforma si tenía planificado eso debía habernos también mandado tarde en diciembre para que cuando ya regresemos ya la plataforma esté instalada y venga a desarrollar las acciones y atender todos los participantes matriculados en el infop solo hace falta que el director diga arranquen están los alumnos están los talleres están los instructores ávidos de desarrollar la formación profesional pero otro memorándum que envió dice ninguna capacitación se dará si no es vista y aprobada por el director ejecutivo imagínense cuántas capacitaciones se dan en Honduras y todo está centralizado hay un modelo completamente vertical ningún mando intermedio se osa sugerir o decir lo contrario porque entonces tiene sus represalias y el ambiente de trabajo en el infop es totalmente de incertidumbre la gente tiene una zozobra terrible ha generado grupos de choque entre los permanentes y los contratos inclusive se rumoraba y varios medios de comunicación por eso no estuve a la hora que usted me había citado porque varios medios de comunicación hablaron de que nosotros no íbamos a tomar las instalaciones y que íbamos a protestar pero eso obedece a una reunión que el director tuvo a las 2 de la tarde del viernes con el personal de contrato y que se rumoraba que iban a hacer un acto de protesta en apoyo al señor director pero no se dio desconozco porque se suspendió pero si era un fuerte rumor y de hecho varios medios de comunicación estuvieron tempranito en el portón principal y me llamaron ustedes no nosotros no tenemos acciones nosotros queremos trabajar nosotros queremos fortalecer la institución en ningún momento estamos en vía de hacer actos de protesta sino más bien mediante el diálogo tripartito entre el sector trabajador el estado y la empresa privada buscar las cosas buenas que realmente vengan a fortalecer ¿qué futuro inmediato le ve a la institución? bueno si sigue la administración con las mentiras y con la apuesta que se está mejorando y no se está mejorando un futuro incierto para la institución entregado a la empresa privada aduciendo que no que no da el ancho y un efecto en la población hondureña porque serían 255 mil familias que se quedarían sin esa formación gratuita y por ende un impacto en la migración hacia el gran país del norte eso es lo que aviso le agradezco le agradezco muchísimo le dejo por favor 30 segundos para que se despide ingeniero bueno yo más bien hago el llamado al presidente de la república a la empresa privada que nos sentemos que dialoguemos que miremos las cosas buenas que las fortalezcamos y las cosas malas pues hay que tratar de buscarles una salida a su vez a los padres de familia pues que exijan ese derecho constitucional de recibir la formación profesional el artículo 140 de la constitución de la república dice que la formación profesional es un deber ineludible del estado por lo tanto en este momento el infop está faltando a ese deber constitucional de dar formación profesional gratuito gracias ingeniero muchas gracias a usted por invitarlo mucho gusto igualmente el ingeniero esteban díaz presidente del sindicato de trabajadores del instituto nacional de formación profesional que tiene un poco más de 1100 empleados 818 alrededor son de empleados permanentes y unos 313 que han contratado la nueva administración a cargo del abogado Roberto Cardona el abogado Roberto Cardona que es el director del instituto nacional de formación profesional está en el ojo del huracán sin ninguna duda la empresa privada diciendo que ya no va a cotizar hasta tanto no se arregle este problema interno dentro del impop que es una noble institución sin ninguna duda que ha generado oportunidades para que la gente en los oficios se haya preparado y que tenga la oportunidad de vengar un salario y poder mantener de una u otra manera a su familia estaremos en próximas emisiones por supuesto siempre abordando esta temática nos interesa enormemente porque sería afectada muchísima muchísima gente si se toma la decisión de cerrar infop o en todo caso privatizarla o que sea manejada por instituciones privadas que casi siempre casi siempre el servicio que se le da entonces a la población se aumenta es muchísimo más caro y a veces más deficiente pero vamos a ver qué pasa en el infop en los próximos días una bravísima pausa quédese con nosotros volvemos en un momento 8 de la mañana con 30 minutos vamos a ir a la salida al sector sur del país a inmediaciones del puente del sector de Yahuasire Marcel Herrera Carlos Zelaya cómo evoluciona la situación en ese lugar han sido desalojados ya los manifestantes está la autoridad vamos con ustedes en este momento adelante gracias licenciado en estudios nosotros continuamos aquí en la aldea de Yahuasire nosotros logramos donde nos ubicábamos en el primer contacto pues que nos dieran pasada sin embargo llegamos a un tramo de la aldea que estaba totalmente bloqueado con algunos vehículos y también buses y se nos impidió totalmente acceder hasta la entrada principal donde ya fue desalojada muchísima gente sin embargo en este momento ustedes observan con estas imágenes que le estamos llevando completamente en vivo donde están trasladando a una persona completamente herida es una señora de la tercera edad que han traído pues primero la traían chineada desde el lugar donde se registró la toma principal y que fueron desalojadas y las personas golpeadas y también les lanzaron gas lacrimógeno bastante afectadas las personas que han estado en ese lugar y trasladaron a esta persona ya habíamos también tomado imágenes de una primera persona que era un señor que llevaban en una motocicleta y en condiciones bastante graves totalmente herido por los golpes que recibió en el enfrentamiento que tuvieron los pobladores de esta zona de la aldea de Yaguasire con los miembros de la policía que estaban desalojando y en este momento observan ustedes donde es trasladada esa persona que llevan en este vehículo y muchas personas de su familia pues bastante preocupadas por la condición en que se lleva porque es una persona de la tercera edad así que nosotros estamos llevándoles esas imágenes estamos haciendo recorridos junto con ellos para trasladarnos al centro de salud de esta aldea donde va a ser llevada y ver las condiciones en las que se encuentra y nosotros constatar por supuesto que esperamos esta persona no tenga mayores daños porque venía bastante afectada es una repetimos una persona de la tercera edad que está afectada por el gas lacrimógeno y los golpes que recibieron en el desalojo que se ha dado hace algunos minutos acá en la aldea de Yaguasire así que estamos llegando acá a un lugar donde ya ustedes observan que es trasladada en esta paila del vehículo y está siendo llevada también otra persona la acompaña que van gaseados hay niños habían adultos y bueno bastante difícil esta situación el enfrentamiento que se dio con la policía en este lugar la gente totalmente molesta porque ellos estaban realizando una toma verdaderamente pacífica y nosotros lo pudimos constatar en el primer contacto que habían personas que estaban apoyándose unos a otros como comunidad para poder obtener respuesta de las autoridades que no se han hecho presentes y bueno la policía nacional y militar se hizo presente para realizar pues el lanzamiento de bombas lacrimógenas afectando totalmente a esas personas que se estaban manifestando pacíficamente un asunto Marcela bueno no sé si este recorrido que está haciendo este pick up es hacia el interior de la aldea Yaguasire porque no siento que no no es viniendo hacia Tegucigalpa correcto estamos haciendo el recorrido dentro de la aldea porque va a ser trasladada esta persona al centro de salud para ser revisada y ojalá que pues no esté en condiciones muy difíciles porque está bastante afectada por el gas lacrimógeno ya que se trata licenciado de una persona de la tercera edad bueno pero el tráfico vehicular ya se habilitó ya se se suspendió la toma continúan algunas personas en la entrada principal porque allá es donde tenían bloqueado algunos vehículos ya lograron avanzar sin embargo muchas personas decidieron regresar a sus casas porque tenían temor de todo lo que estaba pasando acá como ustedes observan en estas imágenes dentro de la aldea obviamente el paso pues está accesible sin embargo llegamos a un tramo donde tenían autobuses tenían mototaxis y varias unidades de transporte bloqueando para no pasar así que ahorita estamos llegando aquí a este centro para trasladar a esta persona que nosotros vamos a estar pendientes y conocer cuál es el estado de salud que tiene esta señora por supuesto gracias Merari gracias Carlos y estamos pendientes para que a la familia por favor les informen bueno está llegando mantengámonos con ustedes por favor ahí mantengámonos con ustedes en este momento ven las imágenes que recibimos en vivo desde el sector de Yaguasire el estado de esta señora de la tercera edad las imágenes de nuestro compañero Carlos Celaya está siendo trasladada hacia el centro de salud de Yaguasire para darle el asistente y habrá que ver si hay médico ahora también en este momento ahí para que puedan atenderla no se conoce bueno ahí va nuestra compañera Marcela Herrera consulta el nombre también de la señora Marcela por favor haciendo el recorrido en estos momentos estamos ingresando al centro de salud muy buenos días caballero usted es familiar de la señora que traen esa esposa cuál es el nombre de ella Marielena Salinas cuántos años tiene ella tiene 69 años a ver usted también ha sido afectado por las bombas lacrimógenas que han lanzado ha sido afectado también sí a ver y ustedes cómo se sienten que estén manifestándose de forma pacífica y sean recibidos con estos golpes nosotros andábamos ahí porque nuestro hijo es el presidente del patronato y usted sabe que la familia hay que apoyarla también y por eso fuimos sí son bastantes personas las que resultaron afectadas sí hay un señor que lo golpearon y lo llevaron bien golpeado sí su nombre y su edad mi nombre es Melchón Matamoros y tengo 74 años bueno muchísimas gracias vean ustedes personas adultas que han hecho presencia en esta manifestación que se estaba desarrollando desde las 5 de la mañana en esta zona y bueno aquí han trasladado a esta persona también queremos conversar con ella muy buenos días su nombre Wendy Matamoros usted es familiar de la señora mi mamá y el señor es mi papá mi mamá diabética como puede observar son personas de la tercera edad así estamos en este pueblo esta es la realidad que vivimos esta es la reprensión en la que estamos por órdenes de no sé quién porque estábamos pacíficamente de repente llegaron los señores no de la policía preventiva sino que los antimotines y sin mediar palabras los empezaron a tirar el gas hay un señor ahí pues que está en el centro de salud ustedes pueden ir a constatar la noticia un señor que venía más herido no sé cuántos heridos hay porque no podemos acercarlos todavía está ahí es una como una guerra campal y yo digo que no es necesario que los traten de esta manera porque somos hondureños que pagamos nuestros impuestos mi cédula de identidad dice 0801 hondureña por nacimiento y creo que tengo derecho a protestar estamos por una causa justa hace dos años que se prometió la pavimentación de esta calle están los documentos donde el señor alcalde firmó y se comprometió las licitaciones salieron para la empresa que iba a pavimentar y resulta que de buenas a primeras en la política se lo llevaron no sé para dónde el proyecto y estamos dos años esperando y esperando iba de ir a hablar allá pues los señores del patronato y ver que no solucionaban estábamos haciendo una marcha pacífica pero esta es la realidad como le digo en este pueblo vivimos así la reprensión no podemos hablar pero como dijo José Martí estamos de rodillas porque están sobre nosotros y sobre nosotros no están porque vamos a seguir al pie de la bandera no sé cuánto tiempo pero vamos a seguir y las cosas van a seguir más para adelante porque yo creo señor alcalde que si usted está viendo esta entrevista señor presidente usted debe tener encendido todos los medios de comunicación ¿qué pasa? este es el pueblo aquí ya huacire todo el mundo es cachureco aquí todo el mundo le dio el voto con esto le responde aquí le vino a dar atol con el dedo a la gente no, no es así si no puede o no va a pavimentar la calle que lo diga y ya pero que no haga esto que está haciendo con el pobre pueblo bueno muchísimas gracias ya escucharon las declaraciones ustedes del esposo y también la hija de esta señora de la tercera edad que ha sido bastante afectada por esta gas lacrimógeno que lanzaron las autoridades que se hicieron presentes y bueno es un ambiente totalmente difícil que se está viviendo acá con los pobladores de Yaguacire y que esperamos que las autoridades respectivas en este caso el alcalde Tito pues pueda hacerse presente y resolverles a estas personas lo más pronto posible así que nosotros con este informe licenciado retornamos a estudios principales buenos días hemos cambiado bien gracias Marcela Herrera es lamentable realmente dos años le prometieron una pavimentación ven ustedes de estos cuatro kilómetros de calle aquí en Tegucigalpa prácticamente y no se lo han hecho se lo toman después de dos años de andar para arriba y para abajo esta gente y lo que hacen es gasearlas bombas lacrimógenas que mantienen doña María Elena Salinas en estado de salud pues bastante delicado otra persona fue trasladada a otro lugar nos han indicado y eso es lo que ocurre como decía la señora Matamoros en este momento es lamentable definitivamente y si estos problemas se tienen en la propia capital de la república que no ocurre en el interior del país vamos a una breve pausa quédese con nosotros regresamos en un momento en este momento un narco laboratorio en Villanueva buenos días adelante con ustedes así de muy buenos días nuevamente el día de ayer en horas de la noche un se desarticuló por parte de la policía nacional un centro de distribución de supuesta droga y se decomisaron algunas armas de fuego y algunas de estas sustancias ilícitas el hecho se dio en Villanueva Cortés donde participaron miembros de la policía nacional y Dipoli miembros también de la dirección policial de investigaciones de EPI donde ellos se trasladaron hacia el interior de una vivienda que estaba supuestamente abandonada donde encontraron pues artefactos como armas entre ellas un arma tipo 9 milímetros y una de fabricación casera lo que se conoce como chimbas y también descubrieron que al interior de esta vivienda abandonada había material utilizado para empacar supuestas drogas y entre ellas pues encontraron más de 700 bolsas supuestamente unas bolsas transparentes supuestamente conteniendo una hierba seca que se supone que es marihuana y encontraron una libra en otra bolsa también transparente dentro de las mismas artefactos y las mismas cosas que ellos tenían para supuestamente su fabricación esta casa de habitación se supone que había sido abandonada por las personas propietarias hace algunos días y precisamente por eso pues algunas personas ligadas a algunas asociaciones ilícitas aprovecharon y utilizaron esta vivienda para hacer un centro de distribución de supuesta droga así que esto ocurrió ayer en la zona norte del país exactamente en Villanueva se encontraron dos armas de fuego una 9 milímetros y una tipo chimba y también encontraron más de 700 bolsas transparentes conteniendo supuesta marihuana y también aparte una libra así que esto ha sido la información que nos han brindado miembros de la policía nacional respecto a este descubrimiento que hicieron en esta vivienda abandonada en el sector de Villanueva así que con esto regreso nuevamente con ustedes gracias a nuestra compañera Mónica Zúniga por este informe en este momento pero vamos a enlazarnos con café caliente siempre con esos temas importantes Alejandra y que nosotros tenemos que tomar en cuenta claro que sí de inmediato saludamos a nuestra querida Ana Torre buenos días Anita y por supuesto a todos los chicos de café caliente que siempre están con buena energía iniciando esta semana para podernos informar marzo mira se estaban como agarrando peleando antes que iban a meter no pues sí es que como solo dijeron Ana ellos son especiales de verdad me está sacando de cuadro me están pues si era para que entraran después ¿cómo están ustedes? buenos días nosotros casi casi listos ya para poder iniciar con más de café caliente ya en un ratito ok chicas bueno miren no se pueden perder hoy porque estaremos tocando un tema bien importante sobre todo para las casadas ¿qué pasa cuando la pareja pierde la fe en el otro? uy que difícil uy esto es bien fuerte y suele suceder suele suceder porque a veces no llenamos las expectativas de la otra persona y hay un poco de complicación pero eso va a ser más adelantito pero no todo es complicado claro claro no todo es complicado no las invitas porque hoy no es que ya las invitaron no hoy Sandrita nos va a enseñar una forma muy fácil de preparar un cheesecake imagínense chicas que rico delicioso ya nos dijo por cierto nos las encontramos en el pasillo dijo chicas tienen que venir porque hoy voy a hacer un cheesecake de fresa así que Brian y Ana Torres no nos toquen lo que es de nosotros ah ya les regaron maíz no entonces no si ya les regaron maíz ya no podíamos hacer nada pero tienen que estar bien pendientes de eso que se viene además de información para todas las mamás de hacer muchos contactos con las personas porque nos encanta saber que dice la gente también hoy vamos a tener un programa excelente guapísimas bueno vamos a estar entonces pendiente de ustedes Ana Torres y también de Brian Guzmán que por cierto lo vi que anduvo publicando en las redes sociales que anduvo en Agafana así que imagino que tienen algo preparado para café caliente así que vamos a estar en la tarde y en la tarde así es vamos a estar pendiente en punto de las 9 de la mañana junto a toda la población hondureña de todo lo que trae café caliente este inicio de semana así nos gusta hermosa seguimos con la información chayito así que pasamos con Jársela ya que están listos con más noticias bien gracias Brian gracias también Anita están listas ya incorporada también Sandra y que más faltaría entonces no solo están los tres ahorita Sandra, Brian, Brian y la Torra si no no solo Brian Anita y también Sandra bueno gracias Jenny y gracias Alejandra así que estar pendientes es un tema interesante cuando la pareja pierde la confianza en el otro bueno es un tema muy interesante que se va a abordar en café caliente a partir de las 9 de la mañana resumen de noticias en este instante la asociación educativa Clementina Suárez quienes están en proceso de fundación de la Universidad Popular de Honduras lanzaron su diplomado en sociedad de inmigración con el propósito de originar en los estudiantes una interpretación crítica y científica de la realidad social económica y política del país la asociación educativa Clementina Suárez viendo el contexto nacional hemos decidido iniciar un proceso de formación para jóvenes para personas adultas en dos temas básicos sociedad y migración buscando explicarle a las personas por medio del eje de la sociedad cuáles son las causas de la migración esta migración que ha sido tan hablada en los últimos meses tan vista por los medios de comunicación queremos explicarla queremos que la gente venga acá y entienda por qué está sucediendo cuáles son las causas y cuáles son las alternativas con las que tenemos miembros del centro apostólico Zekinak llevaron alegría a niños más necesitados de la capital con entrega de juguetes actividad que forma parte del programa de prácticamente de apoyo a la niñez Gloria a Dios estamos pues bendiciendo a 100 niños una pequeña cantidad de lo que son duras verdad pero queremos trabajar con estos niños nuestro proyecto se llama restituyamos la niñez porque sabemos que los niños se están perdiendo y estamos muy interesados en poder realmente rescatar un dicho cambias tú cambia Honduras no yo digo cambia un niño cambia Honduras porque desde esa pequeña edad es que podemos transformar a los niños la palabra de Clara instruye al niño en su camino aun cuando fue ese viejo no se apartará de ella entonces mi consejo para todos es que trabajemos con los niños y vamos a ver la gloria de Dios hola hola ¿cuál es tu nombre? Genesis ¿y cómo te sientes de estar aquí? bien bendecida cuéntanos ¿qué te han regalado? me han regalado ropa y juguetes elisa yulia canales baque ¿y cómo te sientes? bien ¿feliz? nunca ¿cómo te sientes? feliz este fin de semana los vecinos de la colonia Unión y Fuerza de la capital fueron beneficiados con una brigada médica los habitantes de la colonia Fuerza y Unión y zonas aledañas fueron beneficiados con una brigada médica por parte del diputado Enrique Yescas esto para dar medicamentos y brindar atención médica a las personas desprotegidas de este sector usando una brigada médica aquí en la colonia Unidad y Fuerza de parte del honorable vicepresidente del Congreso Nacional Enrique Yescas dicha brigada médica tiene como objetivo caer medicamentos evaluación médica toma de presión temperatura todo lo relacionado con lo que es medicina general para personas de escasos recursos tenemos un personal médico de 5 5 personas y aproximadamente 10 enfermeras auxiliares licenciadas en enfermería Los beneficiados agradecieron por estar a labor ya que carecen de medicamentos No, bien por la voluntad de Dios bien me van a atender ¿Qué dijeron los médicos? No, ellos dicen que el primero Dios que me han de llegar a las medicinas ¿Se van a dar el medicamento? Sí, me van a dar estoy esperando la gorita que no me la han dado ¿Para qué es el medicamento? Para un dolor que tengo en el cuello es una pastilla porque a veces uno va a una clínica son 100 lempiras que se va a pagar o 200 lempiras entonces aquí andamos sí y gracias por por verlos dado las pastillitas Unas mil personas fueron beneficiadas y aseguraron que continuarán con esas brigadas en los diferentes departamentos del país En cámara de Ángel Maradiaga para BTV Noticias Mayela Ramírez Vamos al cierre de nuestro informativo con Merari Borjas en este momento y Luis Cárcamo les informamos con el portavoz de la institución militar sobre el hallazgo de compatriotas que habían ahuragado en la zona sur del país Vamos con Merari en este momento y el coronel José Mesa portavoz de las Fuerzas Armadas Buenos días Adelante Buenos días Licenciado Celaya Televidentes de BTV Noticias me acompaña el coronel de las Fuerzas Armadas José Domingo Mesa porque en las últimas horas han encontrado el cuerpo de esta persona que lamentablemente desapareció ya en horas de la tarde en un naufragio en Amapala Sí, muy buenos días Licenciado Celaya igualmente a todos en el estudio en efecto en los últimos minutos fue encontrado flotando el cadáver del joven José Fernando Funes de 19 años exactamente en el canal entre lo que es la isla del Tigre y la isla de Zacate Grande cerca de las Pelonas desafortunadamente esta persona murió ahogado después del accidente marítimo que como sabemos ocurrió el día de ayer entre estas dos islas más o menos a medio camino y fue producido por en primer lugar desperfectos mecánicos y en segundo lugar se conoce extraoficialmente y será la Marina Mercante el órgano competente del Estado que finalmente nos diga si esta lancha iba sobrecargada y si esta persona mejor dicho el operador de esta lancha infringió las leyes de tráfico marítimo y esto pues fue el catalizador que después del fallo mecánico de este motor producto del roleo cabeceo y las malas condiciones meteorológicas produjo pues este vamos a decir trágico accidente marítimo que terminara con la vida de un compatriota hondureño se tomarían acciones en contra de este conductor de la lancha de comprobarse que iba sobrecargada como mencionan algunos de los sobrevivientes si así es la repito la dirección de la marina mercante es el órgano competente en términos de seguridad y tráfico marítimo y serán ellos las que después de un informe oficial puedan manifestar las violaciones en el tráfico marítimo que hubieron el día de ayer y que desafortunadamente terminaran con la vida de un compatriota y varias personas que estuvieron a punto de perder la vida en ese naufragio coronel si nos repite el nombre de la víctima que fue encontrado su cuerpo en los últimos minutos el joven José Fernando Funes de 19 años de edad y se conoce que eran un grupo de vacacionistas que provenían de la ciudad capital y que pues el día de ayer estaban vacacionando en las playas de Amapala y como lo decimos pues terminó de una manera trágica y aprovechamos rápidamente esta oportunidad para para enviar nuestras más sinceras y profundas condolencias a todos los familiares por la muerte de que quien en vida fuera el señor o el joven José Fernando Funes de 19 años de la capital de la república muchísimas gracias al coronel de las fuerzas armadas José Mesa por brindarnos todo el informe acerca del hallazgo del cuerpo de esta persona y que se estarán tomando acciones contra el conductor de la lancha si se comprueba que iba sobrecargada y esto provocaría pues el trágico accidente con este informe regreso a estudios bueno Merari y al coronel con la confirmación de esta lamentable noticia el joven José Fernando Funes 19 años apareció ahogado flotando prácticamente esta misma mañana después del naufragio de esta embarcación prácticamente que les estaba haciendo el recorrido ahí en el sector de Amapala lamentamos mucho y acompañamos a su familia nos vamos ya Jenny y Alejandra finalizamos el informativo esta mañana así es Jorge Zelaya nos despedimos será hasta mañana bendiciones para todos agradecemos el favor de su atención queda con ustedes café caliente bendiciones muchísimas gracias comenzamos la semana actitud positiva siempre a pesar de todo como les enviamos permanentemente el mensaje y la vida no es fácil pero esa es esa es la vida y hay que seguir luchando seguir trabajando y tratando de hacer las cosas lo mejor posible gracias a todos y a todas por habernos acompañado les esperamos en nuestras emisiones del mediodía en nuestro estelar en horas de la noche y por supuesto en cualquier momento se interrumpe la programación de ver noticias de último momento junto a todo el equipo este servidor les agradecemos y les invitamos a que se queden con nosotros en cuestión de segundos nuestros compañeros de café caliente están listos muy buenos días y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga